Listo, música. Estamos emocionados por la vida. Miren que no tenemos emoción. Listo, pues no vuelvas a mañana. Puedo ver tan fácil que hay detrás de tu mirada. Mi corazón girante la pierna. No quieres seguir se escondiendo. Vamos a reír si la vida es buena. Y sé que te mando a darle la pena. Vamos a pasarla bien. Vamos a pasarla bien. Feliz. Aunque el mundo te quiera diferente. Feliz. Y con la vida la gente es feliz. Por mí. Yo te quiero así. Yo te quiero ver feliz. Feliz. A ver, no son los pasos. Ven. No hay más que se amecer. No hay más que se amecer. No hay más que se amecer. No importa. No hay más que se amecer. 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 Quiero ver feliz, feliz Vamos a reír en la libertad Y bendicemos que no vale la libertad Vamos a pasar la bien, vamos a pasar la bien Feliz Aunque confiamos en la libertad Y bendicemos que no vale 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 la libertad a todos nosotros, que nos permiten...